Ok, a ver, dos. ¿Te arrepientes de los insultos hacia Jorge Carvajal? No, ninguno. No me arrepiento de haberle mentado a la madre, porque es una reacción natural de una persona enojada. No debió haber sido así porque cuando tú legitimas a una persona que está en otro nivel, lo subes a tu rinqui, perdón. Con todo el respeto al señor Carvajal, tenemos trayectores muy diferentes y más de la mitad de todo lo que dice Carvajal son mentiras. O sea, René Franco ya lo desmintió, dijo, porque él dijo que René Franco me había golpeado, entonces yo salí corriendo, creo que caí con las escaleras, y le dije, no, René, no me peguen, no, ya, por favor. Dice, si eres un joto, si eres un pocombre, y no sé qué, y todo el mes, o sea, René, ellos somos amigos. Sí. Y René dijo, pero ¿quién es Carvajal? O sea, ¿de dónde salió este personaje? Con toda la razón del mundo, que ¿quién es Carvajal y de dónde salió? Entonces, no me arrepiento, porque además, el señor lleva año y medio atacándome, diciendo mentiras. ¿Te acordarás cuando salió una fotografía mía vestido de mujer? Sí, de hace como nueve años. Hizo a una obra de teatro, de baño de mujeres, y Magda Rodríguez en Paz de Escarza, que era mi jefa, en Telemundo, el afurro que me vestía yo de mujer, o sea, voy a vestirme de mujer, y voy y le hice una entrevista a Ninel Conde. Entonces volvió a salir de estas fotos, y le llegaron a esta señor Carvajal y le dijo, claro, es la tábata, porque en las noches se prostituye, y sale a vender sus servicios, pero es tan fea que nadie la contrata. Entonces, o sea, son ataques como muy cachos, ¿no? Y aparte mentiras. Y luego dice, o sea, es tan corriente el señor este, es que iba a los baños y les volteaba a ver el asunto a los señores de al lado. Lo que él haga en sus traumas son sus problemas, no los míos, y que diga la sexualidad de cada una de las personas, pero ¿por qué meterse conmigo, no entiendes?